El Increíble Mundo de Gumball El Increíble Mundo de Gumball es una de las series animadas más populares de esta década, que ha marcado muchas infancias incluyendo la mía, por eso hoy descubriremos 10 cosas en el Increíble Mundo de Gumball que nunca notaste. La ciudad ficticia donde se da a cabo esta animación es en Elmore, por lo que las imágenes que se usan son de San Francisco, Nueva York, Londres y Vallejo en California. El doblaje de la voz original de Darwin cambió de agudo a grave de una temporada a otra, a causa de la pubertad de su interpretador. La serie se caracteriza por tener un método de animación híbrida, ya que se muestran escenarios, fondos y personajes reales, en 2D y en 3D. Gumball es el único miembro de su familia que no tiene pestañas visibles. Otro dato inquietante es que las puertas de la entrada de la secundaria de Elmore tienen los colores de Anais, Gumball y Darwin. Todos los capítulos de la serie tienen en subtítulo El o La, excepto especiales como Halloween y Navidad. Gumball ha salido en casi todos los episodios como personaje principal, excepto en El Mundo y los extras. Como se ha observado en muchos capítulos, uno de los personajes, Larry, ha tenido aproximadamente 14 trabajos. Carrey, el fantasma, lleva como denominación Carrey Kruger, su nombre en referencia a la película Carrey, y el apellido en honor a uno de los grandes del terror, Freddy Kruger. Singularmente Rocky Robinson llevaba una playera con un logo de ABCD que hace referencia paródica a la banda ACDC, pero en la segunda temporada se la cambia a una que dice Bissow, pero esta vez referencia a la banda Kiss. Eso fue todo por hoy, si te gusto el video dale manito arriba, comenta debajo de que otra serie animada quisiera que hablara, además no olvides compartir este video con tus amigos. Hasta la próxima.